Nuevo impulso en obra pública dio el H. Ayuntamiento de Uruapan al autorizar en sesión ordinaria de Cabildo un paquete de 39 acciones de alto impacto por un monto superior a los 10 millones de pesos que se aplicarán en este municipio a través de diversos programas dentro del ejercicio fiscal 2013. Con este tipo de decisiones, el gobierno que preside Aldo Macías Alejandres sigue asignando más recursos para mejorar las calles, avenidas, redes de drenaje y otras obras de infraestructura urbana y servicios básicos que requiere la población ubicada en zonas de considerado rezago social. Sobre el tema, el regidor Luis Rangel Anguiano y el secretario de Obras Públicas y Servicios, Juan Luis Macías Cervantes, resaltaron que dos de las obras de alto impacto se construirán con recursos del programa Habitat en la modalidad de mejoramiento del entorno urbano.